A esta hora vamos con información completamente en vivo en las distintas regiones de nuestro país. Nos vamos a San Felipe, Estado de Yaracuy, allí se desarrolla el 14º Congreso Nacional de Historia Regional y Local. Eva Rodríguez se encuentra en el Teatro Jacobo Ramírez y desde allí nos ofrece más detalles. Adelante Eva, te escuchamos. Buenos días. Sí, muchas gracias por el contacto. Nosotros nos encontramos desde el Teatro Jacobo Ramírez en las instalaciones del Complejo Cultural Andrés Bello, en la ciudad de San Felipe, del Estado de Yaracuy, donde el día de hoy queda formalmente instalado el 14º Congreso Nacional de Historia Regional y Local y el 1º Congreso Internacional de Historia, donde nos encontramos con el presidente del Centro Nacional de Estudios Históricos, el profesor Pedro Casadilla, y en estos momentos escuchamos palabras del gobernador del Estado de Yaracuy, Julio León Heredia. Vamos a escuchar. Gracias. 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 Yaracuy para conocer todos los detalles del Congreso que se desarrolla el día de hoy. Vamos a escuchar más detalles a esta hora de quienes intervienen en este Congreso. Gracias. De las tantas dificultades, de las tantas dificultades, y yo no dudo en afirmar que la obra de la conciencia de Chávez es la clave para entenderlo, el calado logrado, la profundidad de esa obra del comandante Chávez, no tengo la menor duda que puede orientar la explicación a por qué estamos aquí hoy victoriosos. Frente en alto, caminando hacia adelante sin flaquear, y de esas herramientas, y entre esas herramientas hay que decirlo, la conciencia histórica pulida, fortalecida, metida en los tuétanos. En esa gran obra del comandante, por esa gran obra del comandante Chávez, es la responsable principal de que nosotros estemos en pie de lucha. Por eso, allí, a la reafirmación de la conciencia histórica, quienes estamos aquí, maestros, profesores, divulgadores de la historia, guardianes del patrimonio, memorialistas, cronistas, investigadores de la historia, docentes, en universidades, en organizaciones sociales, en escuelas, en liceos. Quienes estamos aquí, asumimos esa responsabilidad primera, al tiempo que asumimos la responsabilidad de hacer la nueva historia, distinta, contarnos como pueblo. Ya no contarnos desde la élite, desde un grupo de poder, desde un grupo social encumbrado, desde los dueños de los capitales, de las empresas, de las tierras. No, contarnos desde nosotros, desde los trabajadores, desde las mayorías, hacer la historia nosotros, porque si no las contamos nosotros, nos las van a contar ellos, y si no las cuentan ellos, van a recalcar sobre lo ya escrito. Yo quiero afirmar aquí que nosotros, como colectivo, gran colectivo que se agrupa alrededor de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, una organización nacional, una organización social, que está en todas partes del país, aquí están una parte de sus militantes, vamos a decirlo así, de sus miembros, de las organizaciones y las instituciones del Estado que tienen responsabilidad en esta materia, el Archivo General de la Nación, aquí está Fabricio Viva, su presidente, de las organizaciones, investigación, docencia, el Centro Nacional de Historia, aquí están sus trabajadores. Nosotros podemos afirmar que estamos en pie de lucha con ese propósito, no nos rendimos, no damos tregua ni la pedimos, la batalla es peleando y es en todos los terrenos, y nosotros no la vamos a eludir, como no la hemos eludido y como no la eludió el comandante Chávez. Y la vamos a ganar, por supuesto. Este congreso comenzó bien, arrancamos hace tres días en Caracas, una conferencia de Paco Ignacio Taibodó, mexicano, escritor, historiador, dio una conferencia inaugural allá en Caracas, no nos pudo acompañar hasta aquí, pero vinieron otros compañeros que vienen de distintas partes del mundo, le doy las gracias, ya los han mencionado, no voy a volverlos a mencionar, gracias por estar con nosotros, gracias por estar con el pueblo venezolano en esta tarea, y cuenten con la amistad eterna de la tierra de los hijos y de la tierra de Bolívar. Gracias a los compañeros, profesores, maestros que están aquí, no los voy a mencionar a todos, pero yo debo destacar la presencia de un grupo de maestros que nos enorgullece, que nos acompañen hoy, que son parte de este gran movimiento, nada más y nada menos que está con nosotros la profesora Yudí Valencia, a quien pido un aplauso, Luis Brito García, que está en camino, hay un percance con el vehículo en que venía, junto con Héctor Díaz Polanco, tuvieron, sufrieron el vehículo, tuvo un desperfecto, debe llegar por allí, pero está allá en camino, profesor Vladimir Acosta, Luis Brito García, Yudí Valencia, maestro Mario Zanoja y la profe Iraida Vargas, gracias por estar aquí. Hay una persona muy querida que nos ha ofrecido un par de libros para el Centro de Historia y los vamos a editar, el maestro Eleazar Díaz Rangel, que se encuentra aquí, gran divulgador y analista de nuestra historia, analista y comunicóloga, Mariclain Stelling, gracias por estar aquí, Miguel Ángel Contreras, profesor Arístides Meina Rubio, Premio Nacional de Historia de este año 2017, también José Marcial Ramos Guedes, también Premio Nacional de este año 2017, un saludo. Bueno, nosotros escuchábamos palabras del profesor Pedro Calzadilla, quien es presidente del Centro Nacional de Estudios Históricos, en esto que es la instalación del XIV Congreso Nacional de Historia Regional y Local y el I Congreso Internacional de Historia, un congreso que constituye uno de los acontecimientos más importantes en materia historiográfica que acontece en Venezuela cada dos años y que en esta oportunidad se estarán tocando temas como la descolonización del pensamiento y la reafirmación de la conciencia histórica, temas que han resurgido del Congreso de la Patria. En esta oportunidad, en este congreso que se realiza en el Estado de Yaracuy, contará con la presencia de profesores, de historiadores internacionales. El día de hoy se encuentran acá, en el espacio del Teatro Jacobo Ramírez, del Complejo Cultural Andrés Bello, el profesor Antonio Gaxambide, de Puerto Rico, y el profesor René González Barrios, quien es licenciado en Ciencias Jurídicas, historiador de la Ciudad de Cuba. Bueno, esta es la información que nosotros manejamos a esta hora y con ella regresamos con ustedes a los estudios. Adelante.